¿Buscas un destino turístico rodeado de vegetación y donde puedas refrescarte de este intenso calor? Hoy te mostraremos el lugar perfecto y muy cerca de Piura. Las cataratas de Caracucho, ubicadas en el bosque Piedra del Toro, son consideradas una de las 8 maravillas de la región Piura. Se encuentran a solo 10 minutos de Morropón. Pero antes de ir a las cataratas, te recomendamos visitar la Plaza de Armas de Morropón, sin duda alguna, es una de las más bellas de Piura. Para ir a las cataratas, primero nos dirigimos a la Plaza Grau. Aquí encontrarás mototaxis que te lleven por solo 4 soles por persona. El paisaje es fabuloso, así que disfruta del camino. El ingreso a las cataratas es de 2 soles. Ahora sí, empieza el trekking, de aproximadamente 2 horas. Te recomendamos ir temprano, además no olvides llevar bloqueador solar, ropa ligera y agua. El camino hacia las cataratas te invita a disfrutar de la naturaleza, paisajes verdes, montañas que te rodean, piedras gigantes, ceibos, animales y mucho más que harán de esta caminata un tiempo para disfrutar con la familia y amigos. La ruta se encuentra señalizada, así que no te preocupes, que no te perderás. Además encontrarás varios baldes donde puedes depositar tu basura y así no contaminar el medio ambiente. Todo el esfuerzo será recompensado al momento de llegar a las cataratas de Caracucho. Disfruta del agua que desciende de las montañas. Puede estar un poco fría, pero con el calor que provoca la caminata, ni lo sentirás. Recuerda que estos espacios son de gran importancia para el ecosistema y el turismo. Así que ya conoces un lugar para escaparte del calor y lo más importante, viajar con poco presupuesto. ¡Anímate y visita las cataratas de Caracucho!